Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad tengo ganas de hablar a ustedes sobre el tema este del tetazo que hizo tanta polémica estos días. Para los que no saben de lo que voy a hablar, bueno, hago un resumen. En la costa atlántica, acá en Argentina, hace unos días atrás, intervino la policía cuando unas chicas quisieron hacer toples. Entonces les pidieron que se pusieran de nuevo la malla y que nos mostraran sus pechos. Así que bueno, el tema es que se armó un escándalo. El video se filtró por internet, por todos los medios de comunicación conocidos y bueno, se armó una polémica tremenda respecto a esto. La cosa es que este tema levantó bastante polémica y distintas clases de opiniones. Algunos estaban a favor, otros están en contra. Bastante polémico para algo que la verdad que me parece demasiado poco trascendente como que una mujer muestre las gomas en una playa. Generalmente las mujeres argumentan que es injusto que un hombre pueda andar en cueros por la calle o por la playa. En cambio una mujer tiene que estar usando algo para cubrir sus tetas. Y eso es una situación de desigualdad para los géneros. Hasta llegué a leer a una mujer comentando en uno de los facebook que convocaban a la protesta que el hecho de cubrirse los pechos era una opresión igual a la que vivieron sus antepasados esclavos y aborígenes por culpa de la ley. Me parece que se fue un poquito de mambo con este tema. Desde mi visión personal el pecho de un hombre no es lo mismo que el pecho de una mujer anatómicamente. Tampoco lo es desde el punto de vista cultural ni las connotaciones que trae cada uno. Porque por ejemplo si un hombre anda en cueros no va a generar el mismo impacto que una mujer que ande mostrando los pechos por la calle. Obviamente porque los pechos en nuestra cultura tienen una cierta connotación de tipo sexual y va a llamar bastante la atención. Así que es normal que los tipos quieran mirárselos o que les cause alguna reacción de tipo erótica para llamarlo de alguna forma. Obviamente si la mujer que está en la calle está buena, si no, no. A la mujer por ejemplo le interesan tanto las características físicas de un hombre como un hombre. Un hombre en 30 segundos se puede enamorar de una mina pero en cambio una mujer va a estar analizando sus comportamientos, su forma de pensar y muchísimas cosas antes de poder dar un paso hacia una relación o hacia lo que fuere con esa persona. Ya desde el punto de vista psicológico el hombre y la mujer se enfocan en distintas cosas, en distintas cualidades del uno del otro. Entonces para mí no es lo mismo que una mujer esté mostrando los pechos a que un hombre esté andando con el torso desnudo. Por ejemplo si a una mujer le toca a un tipo el pecho no pasa nada. Si va a una comisaría y hace una denuncia seguramente se le van a cagar de risa. En cambio si a una mujer viene un tipo y la toca seguramente eso sea un cargo suficiente como para catalogar eso como una especie de acoso o abuso de tipo sexual. Creo que ahí se ve un poco la diferencia en el tema cultural y en el tema legal de las dos cosas. Después el punto que muchos progresistas quieren cambiar la cultura como que hay que desexualizar los pechos de las mujeres. Estos mismos progresistas hablan de respetar las culturas no occidentales, por ejemplo a los aborígenes, a los africanos, etc. Con sus costumbres y no contaminarlos con nuestra civilización occidental. Pero a la vez ellos mismos no respetan nuestra propia cultura. Donde por ejemplo en mi país no se acostumbra a andar en toples por la playa. A menos que sea una playa nudista o una playa donde es común que se ejerza este tipo de actividad. Y no trae ningún problema porque bueno es el código del lugar donde está totalmente permitido hacerlo y no hay ningún problema. Van y lo hacen, o sea hay lugares para hacerlo específicos. Ahora respecto al punto de la protesta en sí. Vi imágenes últimamente del tema de la protesta en el obelisco y podemos ver por ejemplo que algunas mujeres echaron a hombres que fueron a mirarles los pechos en la protesta. O sea, ellas por un lado piden poder mostrar el pecho en lugares públicos pero a la vez se enojan porque en lugares públicos hay tipos o transeúntes que pasan y se les quedan mirando. O sea, ¿cómo es la cosa? Está mal, por un lado quieren mostrarlos pero por el otro está mal si las miran. O sea, el tipo no tiene derecho a mirarlas estando en un lugar público. La verdad no tiene mucho sentido esto. O sea, o vas a un lugar público y te expones a que te miren porque creo que mirar no debería, no sé, a menos que también quieran hacer que sea un delito que un tipo le mire los pechos a una mujer en una playa donde hacen toples por ejemplo. Porque no sé cómo estarán pensando hacer esto, que sea un delito y que al tipo lo echen por mirarle las tetas. No tengo la menor idea. Pero bueno, es algo que si uno se expone es obvio que uno va a generar una reacción en el otro. Y si te miran, bueno, no me parece tan grave. Una cosa distinta es que te acosen, que te griten cosas o te toquen. Ahí ya es otro tema totalmente distinto. Después, bueno, obviamente se vieron lo de costumbre, las feminazis, escribiendo un patrullero, parándose arriba de un patrullero. Y viste, no pasa nada porque son mujeres y todo. Entonces es políticamente incorrecto agarrar y bajar la lámina del patrullero. Es decir, no me escraches el patrullero. Pero si fuera un grupo de tipos haciendo exactamente lo mismo, estarían con un par de esposas y ya se los estarían llevando a una comisaría. En fin, esta es mi opinión personal, ¿no? Pero para mí todos estos sucesos, como también por ejemplo el hecho que ocurrió hace un par de meses en la biela. Donde supuestamente echaron a dos chicas porque se estaban besando. Y digo supuestamente, porque son los hechos que nos presentan los medios, nunca se escuchó la otra campana. Por ejemplo, lo que vieron los mozos o lo que vio el dueño o lo que vieron otras personas. Pero bueno, supuestamente las echaron porque se estaban besando solamente. Y eso originó una respuesta donde muchas mujeres lesbianas fueron a hacer una protesta enfrente del local de un bar que se llama La Biela. Entonces se armó un escándalo terrible por discriminación. Yo tengo la teoría que estos son actings armados donde se está buscando una reacción para poder tener en el candelero el tema de lo que es igualdad de género. O también para avanzar con la agenda feminista. Entonces para uno poder ir avanzando en esta agenda necesitan estar constantemente en los medios. Y necesitan estar constantemente ahí presentes para poder tener presencia y poder imponer la idea. O para poder filtrar la idea en lo que es el público en general. Volviendo al tema de la cultura, vemos un grupito muy chiquito de mujeres que quieren imponer a los demás cómo tienen que ser las normas de comportamiento. Cuando en realidad, no sé, tranquilamente podríamos hacer una votación o una votación en los lugares donde quieren implementar el topless. Y que la gente vote si es lo que quieren ver o lo que no. O generar espacios designados donde se pueda hacer sin que nadie tenga que presentar una queja o un conflicto. Entonces estaríamos todos felices. Una por un lado haciendo topless y por el otro lado el resto de la gente que no quiere ver o que no le interesa participar en la actividad. Una de las cosas que me llamó la atención respecto a todo esto es la rapidez con que algunos políticos fueron a querer cambiar el código contravencional. Para que por ejemplo estas situaciones de hacer topless no se conviertan en un delito. La verdad que me encanta ver la velocidad con la que actúan los políticos oportunistas. Cuando ven la chance de conseguir cuatro o cinco votos más. Cuando la mayoría, que es lo que los vota, terminan padeciendo injusticias y situaciones que por ejemplo el delito nos roban, nos matan a cada rato en la calle. Cuatro tipos se suben a la calle y te pueden cortar la calle. Y tienen mucho más derecho que vos cuando la constitución te ampara tu derecho al libre tránsito y nadie hace absolutamente nada. Como me pasó hoy, así que estoy recaliente con este tema. Y le quiero mandar un saludo a la ministra Patricia Burrich. Muchas gracias por el protocolo antipiquetes. Me encantó tener que caminar 15 cuadras para tomarme otro colectivo. Porque cuatro monos se subieron a la calle, la cortaron con cuatro llantas. Y cuatro tipos te pueden parar el país. Muchas gracias ministra. La verdad me encanta su gobierno. Y con el cuentito de que vuelve Cristina no me van a hacer votarlos otra vez. Bueno, ya hice mi descargo, me fui de tema. La cosa es que nada, me parecería bueno que todos pudiéramos decidir qué es lo que se quiere hacer y lo que no. Y también respetar el derecho de una minoría que quiere mostrar las tetas. Y podríamos implementar lugares en espacios públicos donde se pueda hacer tranquilamente y donde no se moleste a nadie. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por su visita. La verdad que esto no es un video muy elaborado, pero tenía ganas de expresarme al respecto de este tema. Nos estamos viendo en la próxima. Saludos.